La tonificada figura de la hondureña en minifalda dejó con la boca abierta a sus fans Carla Medrano en la playa. Foto, Facebook. Carla Medrano. La periodista hondureña Carla Medrano es fan del verano, los bikinis, la arena y el sol, pero la época navideña le ilusiona igual. Este martes la mala, del show radial de Univision, el bueno, la mala y el feo, compartió una picante foto en Instagram. Luciendo una sensual minifalda, la joven compartió lo que espera de Santa Claus en los próximos días. Beauty's Posto en Instagram Regalo Papá Noel Color de Piel 4 Querido Santa, este año me he portado muy bien. Te encargo una, o D.O.S. Botellitas de licor 43. No son solo para mí, son para compartirlas con mis amigos gorrones. Besos, abrazos, nunca cambies, besos mil, exo exo, la ex mala, hoy buena, carlita. Y order one, or two, bottles of licor 43. They are not just for me, they are for sharing with my free-loader friends. Kisses, ha, never chance, a thousand kisses, xoxo de ex mala, today good carlita. Aposts a red by carlamedrano, arroba carlamedranu, on the conce, 2018 at 4 y 53 de la tarde pst. Querido Santa, este año me he portado muy bien. Te encargo una, o D.O.S. Botellitas, no son solo para mí, son para compartirlas con mis amigos gorrones. Besos, abrazos, nunca cambies, besos mil, xoxo. La ex mala, hoy buena, carlita, escribió. En pocas horas la instantánea sumó decenas de miles de, me gusta. La joven siempre luce jovial y no teme presumir sus curvas en ceñidos atuendos, lo que siempre hace las delicias de sus fans. Carla sorprendió este año a sus fans con publicaciones simpáticas pero también subidas de tono con pequeños trajes de baño que dejaron poco a la imaginación.